Muchas gracias Camilo y por la invitación para venir aquí y hablar en el Museo Popol Vuh. Y otra vez porque estuvimos checando fechas. Yo pensé que yo estaba aquí como algo como 2005 para hablar de mi proyecto de las excavaciones de los sitios históricos de los lacandones y sí fue más o menos. Ahí fue en 2007. Yo estaba entonces y trabajando, ah pues entonces terminando con mis investigaciones en el Petén y porque en como 2003, 2004 crucé el río Usma Cinta y no legalmente. Entonces para ir a ver las comunidades en el lado de Chiapas de Usma Cinta y cruzar otra vez en el lado de Petén para estudiar los cambios culturales de los lacandones del siglo XIX para el siglo XX. Porque había muchos que vivían en Petén y los últimos cruzaron el río Usma Cinta en como 1965. Entonces, pero yo quería trabajar con una comunidad actual de los lacandones y ya como saben no hay en Petén, no han sido desde 65. Y entonces sí fui para Chiapas. Pero siempre extraño estar aquí con ustedes porque sí llevé bastante tiempo aquí con mis proyectos en Petén desde 89. Entonces, pero entonces, pero entonces es interesante la conexión con el tema de esta noche de acuicultura. Uso el término de los biólogos, no aquacultura que usan mucho los los arqueólogos, por ejemplo, o ingenieros, los biólogos usan acuicultura ecológica. Voy a enfocar en eso más bien en esta charla. A veces hablo de quienes estaban envueltos en hacer los sistemas de acuicultura ecológica. Pero quiero enfocar en esta presentación de qué es acuicultura ecológica. Acuicultura ecológica es la escala masiva. Si piensan en otros sitios arqueológicos, tienen kilómetros de terrazas, ¿no? Ya sabemos por fotografías y por LIDAR que hay tantos sitios arqueológicos que tienen terrazas para sistemas agrícolas o para que la gente pueda vivir sobre esas terrazas. Pero mi trabajo, y con los lacandones me enseñaron, es igual a través de los últimos 3,000 años, hay modificaciones en el paisaje acuático, igual. Y sabemos de algunos casos de las chinampas, ¿no? De Centro México. Pero vamos a ver unos casos aquí en Guatemala, igual de las chinampas. La acuicultura ecológica no son de los estanques chicos de cemento de acuicultura o acuicultura. Es de escala masiva. Están cambiando las lagunas, ríos. Están domesticando ese paisaje acuático, excavando y haciendo modificaciones en ese paisaje. A nivel de kilómetros, no solo por un estanque de 2 metros por 2 metros, por el estilo. El punto central de mi trabajo y de esta charla es que la gente en Mesoamérica y en otras partes del mundo, inclusive en Mesopotamia, donde también modificaron la tierra, pero también modificaron el paisaje acuático. La gente vive de la subsistencia integrada o la dieta integrada. No solo es agricultura. Quiero aclarar desde el principio, no estoy diciendo que la gente estaba enfocando en los recursos acuáticos. Eso no es cierto. La agricultura es sumamente importante para la mayoría de las elecciones, pero también los recursos acuáticos. En muchos casos, 25% de la comida y los recursos, si piensan en palmas, o el guano para los techos, hasta el caoba, o los tules, los carrizos, crecen en el agua. Y esas plantas son sumamente importantes. Y también no solo es el pescado, son las tortugas, son los pájaros, los patos y otros pájaros que viven en los sistemas acuáticos. Todos esos recursos eran muy importantes para la gente del pasado y el presente. Entonces, hoy vamos a visitar los contextos en Mesoamérica, pero casi siempre enfocan en la cultura maya. Y voy a poner unos ejemplos de Guatemala, arqueología de Guatemala. Entonces, en esta presentación voy a presentar o hablar sobre la evidencia de arqueología, de iconografía, de las esculturas. Y también siempre hay sorpresas, ¿no? Porque a mí me gusta hacer investigaciones así de gran escala y buscar evidencia diferente. Y salen datos muy, muy importantes y muy sorprendientes al final de todo. Entonces, hasta que me gusta esta imagen, esta es de Códice de Borgia y es un señor pescando, un joven pescando con un aro, un, este, como se dice, es un, como un loop, así, una, una, este, una rama, así, que una curva. Puedes pescar así y agarras pescados con una cuerda porque el pescado trata de pasar por el, por el círculo y entonces lo agarras con una, una soga. Entonces, estoy aprendiendo de, de modos de pescar en el mundial. Pero me gusta porque este joven está cantando también. Ya ven que, que tiene su, su, este, sus palabras o su canto de, de, de flor, ¿no? Entonces, está como medio cantando o, o quién sabe, cantando los peces para que vayan, ¿no? O para que los agarren, o sé, pero me gusta este imagen mucho de, 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 de este, de este joven caminando en un canal. Porque es muy importante de, de tener agua no tan profunda en los sistemas de acuicultura ecológica para que puedes, entonces, pues se puede capturar el pescado. Sí, gracias. Entonces, como les dije, que yo que estaba conviviendo con los lacandones en Mensoboc en, en Chiapas, y un día estuvimos en la orilla de una, de la gran laguna de Zibatna, cerca de la laguna Mensoboc. Y ellos pasaron y tenían, este, como, es, sábanas y llevaban sedazos de ventana y cubetas y tablas. Y nosotros preguntamos, ¿qué, qué van a hacer con tablas y cubetas? Vamos a ir a pescar. Entonces, porque sabían que estaba bajando el agua mucho en, en las lagunetas, los lagos y los canales y estanques de agua que hay por toda, toda la zona. Y cuando baja mucho, se puede ir a agarrar los pescados con, con sábanas o con ropa o con las manos y lo ponen las cubetas, sí, y lo, lo llevan a la, a la casa. Pero entonces aprendí que en ese día vi que, ah, este sistema de tantas lagunetas y canales, y aquí en Mensoboc no es solo para manejar el agua, es para los recursos acuáticos. Y vi después de escalas que usamos de mapas de LIDAR y satélite, vimos que este sistema acuático de Mensoboc y otros lugares está, ha sido modificado a través de dos mil años. por los mayas que vivían aquí en Mensoboc. Y aquí solo esta parte pequeño del sistema acuático modificado de Mensoboc. Aquí está la comunidad, así es, los casos aquí de Mensoboc. Y aquí se ven hasta que unos cuadrados, ¿no? Hay unos estanques, unas lagunetas, y hay canales que van conectando estos, estos lugares, estos, este, reservas para el pescado y tortugas y otros recursos acuáticos. Es interesante en la literatura en Mesoamérica específicamente. También yo aprendí en el postgrado que la agricultura es muy importante para las, para las culturas antiguas de Mesoamérica. Y sí, es cierto. Sin embargo, hasta la gente cuando hacen maquetas de las chinampas en Centro México, hacen las maquetas y hacen sus estudios, siempre hablan de campos elevados. Y yo estoy viendo, esto es una perspectiva occidental, la perspectiva de los científicos arqueólogos entrenados en escuelas del occidental. Pero si vas y convives con gente en el campo y hablas con ellos, ellos hablan más que son campos y canales. No solo ven estos sitios como campos elevados para agricultura, pero también hablan que sacan recursos de los canales, y los canales también son iguales como domesticados, o para recursos medios domesticados, para que la gente pueda aprovechar. Y me gusta también que hasta todas las maquetas tienen gente pescando, y tienen patos, y se ven los otros recursos tan importantes para estas culturas indígenas, pero la gente, los científicos, no enfocan en ese aspecto. No he visto muchas publicaciones desde hace 100 años para acá, de que hablan más de una frase, de aquí hay recursos acuáticos. Entonces, en esa línea voy yo. Entonces, pescar, el pescado, voy a enfocar más bien también en el pescado, porque como siempre hay gente en todas las culturas que pesca, y tenemos evidencia de las culturas en arqueología, que el pescado era muy importante, y para una fuente de proteína, el pescado es muy importante. Los mismos lacandones, si preguntas, ¿cuándo vas y cuándo pescas? Entonces, ellos dicen, cuando tenemos hambre. Si nos levantamos, comemos frijoles y tortillas, en la tarde tenemos hambre, pues vamos y pescamos, ahí vamos en el canal, ya vieron el pueblo, ¿no? Y ahí hay canales de los estanques y lagunetas. Vamos y pescamos y ahí comimos. Entonces, hay que ver estos sistemas acuáticos, no solo para recursos, recursos acuáticos, es como una congeladora, un almacén. También resuelve el problema donde tú dejas tu comida, ¿no? Dejas los pescados y las tortugas en el agua, y cuando tienes hambre vas y los sacas con redes o con anzuelos o flechas y los sacas. Es como sacando cosas de la casa, ¿no? Y vas y vas preparando. Entonces, el pescado y otros recursos acuáticos eran muy, muy importantes. Y no solo que sabemos por las culturas, y nosotros mismos sabemos que comer pescado es muy importante. Pero si uno mira a los documentos históricos, a la iconografía, ya se ve que los recursos acuáticos son muy, muy importantes. Y entonces, es muy importante para ver que no solo es agricultura, sino que la gente está pescando o cazando en las lagunas y canales, y en este caso aquí, de estos códices de Centro México. Pero también si uno piensa en el arte maya, aunque vamos a ver unos ejemplos, los pescados, tortugas, ranas, lagartos y palmas, y esas imágenes de recursos, de los pantanos y de los recursos lacustres son muy importantes para la cultura maya también. Esos son unos ejemplos, de que si uno se mira muy bien al arte de los códices, salen datos de la acuicultura ecológica. De Tikal, tiene unos casos que me imagino que están a los bajos, donde hay agua hasta un metro nada más. Puede ser canales, porque sí hay campos, entre comillas, campos elevados en el Petén, y la gente puede caminar ahí, pueden ir, vamos a ver fotos de los lacandones haciendo lo mismo, y pueden pescar con las manos, o con redes, o con flechas y lanzas, etc. Pero el mismo arte maya es como que se ve en el Centro México. Hasta Camina Juyú, Nicholas Helmuth se ha juntado un montón para su estudio de la puerta o la ventana al inframundo bajo el agua, que es en Camina Juyú. Hay muchas imágenes de agua, que pueden ser canales, igual como las imágenes en Tikal. Hay otras imágenes en Tikal que hay gente pescando con las manos. Yo he hecho eso con los lacandones también. Cuando baja el agua mucho, los pescados están en una reserva pequeña, y ahí lo puedes agarrar a los grandes con las manos. Y hay, por mapas y por mapas de LIDAR, ya sabemos que en muchos sitios mayas, en las tierras bajas y en las tierras altas, donde hay ríos y lagunas, hay modificaciones del paisaje acuático, como se ve aquí en Etna, en Campeche, que está lleno de canales y lleno de estanques. Pero siempre los arqueólogos hablan del manejo de agua, que necesitan el agua para tomar, o agua para echar las plantas, o para la gente. Pero casi nunca se escucha que es para la agricultura ecológica o de escala masiva. Y aquí en Guatemala, no solo hay evidencia que están haciendo los campos elevados, los canales, pero también se puede hacer la agricultura ecológica poniendo muros en los canales o en los ríos, en los arroyos. Y hay en el mundo entero que la gente modifica el cauce de los ríos poniendo muros de piedra. Son trampas para el pescado y para la tortuga. Y se puede poner también con palos, con palos y ramas. Se puede construir trampas y para capturar el pescado. En este caso, los pescados se van río abajo y van ahí en estas rampas y se agarra aquí, a los peces aquí, en las manos o con redes o con cubetas o con trampas. Estos de la quiche de Jean-Pierre tomo estas fotos en los 60's, algo como 69, algo así. Entonces sería interesante a ver por aquí si hay arroyos y ríos modificados. Así tal vez ustedes han visto. Aquí está, de donde trabajo yo, en Mensoboc. Está justo cruzando el río Usmacinta, casi llegando a Tabasco. Esa es una fotografía de drone. Esa es un altapet, es una montaña de agua aquí, que es como símbolo de la comunidad en el pasado y en el presente. Y alrededor de estos lagos, esta es la gran laguna de Itzibatna. Y esta es Mensoboc aquí. Y aquí, pero se ve aquí, son estas fotos, se ven unas vías, arroyos, ríos y modificaciones del paisaje acuático. Es interesante también, llegaron muchos mayas aquí a fundar pueblos aquí, porque aquí Mensoboc es el inicio del río Tulijá. No sé si ustedes saben del río Tulijá, es una de las vías mayores que pasa por Tabasco hasta el Golfo de México. Y entonces había mucha gente que subieron el río Tulijá y llegaron a su inicio aquí, que nació aquí, bajo un cenote aquí, enfrente de aquí, de la montaña de agua de Chacuctún. Ahí es el inicio del río Tulijá, sumamente importante para la cosmología maya. Es como que se ve en este de Tempantitla, en el Tetihuacán, que aquí muestra esta misma montaña de agua y también como en Mensoboc, la montaña es partida y este cerro partido sale el agua y la gente habla de los campos elevados, que estos canales o ríos pasan por los campos elevados y se ven aquí, se ven las plantas aquí creciendo aquí. No he visto todavía gente que menciona que el agua está lleno de peces. Si se concentra muy bien aquí, se puede ver los pescados aquí. Y casi nunca muestran el mural entero. Y estos canales van a estanques de pescado. Y en los diseños de esos murales, ven en estos estanques, están llenos de pescado y tortugas y aves. Pues eso es, claro, es importante, es una mezcla, como yo digo, es una subsistencia integrada, es agricultura y el acuático, los recursos acuáticos. Y eso se ve aquí mismo y en el arte también de Tetehuacán. Pero es como Menso Boc, es como viendo Menso Boc en este mismo mural. Es un concepto así tan mesoamericano que se ve en el arte de toda el área de Mesoamérica. Entonces, aquí se ve claramente, creo, lo ven bien, así ven los estanques y canales entre estanques, se ven unos más claros que otros, ¿no? Aquí se ven estas modificaciones y ahora estamos viendo unas modificaciones que tienen como muros de piedra. He ido a ver otros sitios mayas que tienen modificaciones de paisaje acuático y se ve todavía donde jalaron todo ese sedimento y tienen los sedimentos todavía al lado de los estanques y algo pasó que colapsó o algo así y no se ve mucho donde sacaron los sedimentos. En Mensobok lo que hicieron con los sedimentos es sacaron los sedimentos de las lagunas y construyeron un gran sitio de preclásico que tiene una plataforma de por lo menos cuatro metros, cinco metros de alto y tiene como medio kilómetro o un poco más de medio kilómetro de largo y construyeron su gran ciudad preclásico y ya sabemos que en el preclásico movieron más tierra que nunca y usaron esos sedimentos para construir la ciudad de Inokú en el preclásico y cuando sacaron el líder yo ya sabía más o menos porque estuve ahí con la co-directora Fabiola Sánchez el día que los lacanones nos llevaron y descubrimos como con ellos esta ciudad me di cuenta que habían canales que hay canales que se ven en el líder en el mapa canales y vías aquí se nota unos aquí es claro aquí se ve que cortaron aquí en la montaña para dirigir el agua así ya mismo el río que entra en las lagunas y en el sistema lagunar y cuando yo vi esto que qué cosa que sus aguas negras están yendo a la laguna qué es eso eso no entiendo pero lo que entonces empecé a hacer cuando leí en la literatura de acuicultura como de chinampas de centro de México lo que quieren es que sí que lleguen las aguas negras a las chinampas quieren que lleguen las aguas negras hasta en India o hasta en igual en las ciudades grandes en India quieren que las aguas negras lleguen a sistemas lagunares porque fertilizan las plantas y las plantas fertilizan al pescado y a las tortugas entonces lo mismo todavía está pasando en las chinampas de centro de México y también en Oku en Mensoboc y en otras culturas del mundo los mismos biólogos en las amazonas que están trabajando con comunidades indígenas para hacer acuicultura ecológica de gran escala dicen pon sus vacas patos y todo alrededor de sus tanques de agua hasta que encima construyen lugares donde viven los animales encima de agua y sus desechos van al agua y dan fertilizan las plantas que las plantas entonces dan de comer a los animales acuáticos porque las plantas traen como insectos y pescados chicos y otros animales que comen las tortugas y los peces entonces eso fue una sorpresa no que sí que querían que las aguas negras van al sistema lagunar pero la cosa es interesante yo sabía que habían ojos de agua al otro lado del sitio arqueológico o sea que para acá están sus ojos de agua aquí sacaron su agua para beber acá y querían hicieron los drenajes para que las aguas de la ciudad van al otro lado hasta en el arte se ve eso entonces este señor aquí hay excremento que está cayendo en el agua y hay un pez que está comiendo ahí y también tiraron basura eso también fue otra sorpresa algo misterioso que vi que la gente en el soboque en el pasado los mayas estaban tirando su basura al agua y yo ¿y qué? ok entiendo que sacan todo esa peste y las cosas lo tiran al agua entiendo a lo mejor están alimentando a los pescados y sí eso es lo que estaban haciendo porque aquí mismo se ve en el Códice de Borgia igual que están tirando la basura del maíz y sacan las hojas del maíz lo tiran al agua y ahí entonces empieza el sistema de limpieza y crece más maíz y más pescado porque se ven los pescados comiendo de esa misma basura entonces excavando en sitios en Menzelbock cerca de esos estanques entonces hay unos canales que llegan estanques de agua empezamos a excavar en estos rasgos del sistema acuático y vimos en una excavación unas estacas entonces yo estaba hablando con el arqueólogo en este momento y vimos estacas dentro del canal y ah tal vez es algo como que están como las chinampas sembrando palos para que se quede la tierra aquí pueden sembrar aquí y pueden preservar las zonas de la agricultura pero estos estacas están en el canal y también tengo unas fotos interesantes para explicar eso esa sorpresa y también en la excavación aquí donde encontramos las estacas encontramos puntas bien pequeñas de flecha como los lacandones usaban para pescar antes iban las canoas y flechaban a los peces con igual puntas así de pedernal pero también yo pensé ¿qué hacen esas cuentas? habían cuentas pequeñas o no eran malacates para hacer el hilo de algodón eran de otro estilo no son cuentas algo de adornos son pesas de redes eso es decir y yo vi después de leer y pensar en acuicultura eso fue en el año pasado vi esta evidencia arqueológica de la pesca dentro de los canales de de menselbog y otra vez he ido con los lacandones fuimos ahí para pescar me mostraron como pescan como ponen estacas en el agua para poner redes o para poner trampas y eso mismo explica por estacas dentro de los canales y las reservas en menselbog vamos por una hora y media y cada quien lleva medio saco medio saco de pescado a cada quien vamos con seis hombres algo así en una hora y media estamos ya cargando medio saco de pescado y solo es medio saco porque no pueden llevar un saco completo de un quintal o medio quintal de pescado porque pesa mucho entonces pescamos una hora y media y dejan el resto de pescado ahí aprendo mucho de ellos también hemos visto estos mismos como vimos en la foto de Jean-Pierre de trampas de piedra como unas murallas de piedra para poner trampas para el pescado hemos visto en los canales y los vías y en las lagunas en las orillas de las lagunas de Mensal Book hemos visto de esos rasgos yo digo que eso es parte de acuicultura ecológica de escala grande no solo estanques pequeños escala grande y modifican todo el área para sacar el provecho de los recursos acuáticos y claro cuando se hace una cosa así de escala grande pierdes pescado por los mismos lagartos o aves pierdes poco en comparación con la cantidad de pescado que tienes al final eso como una de las desventajas es que pierdes pescado a los depredadores pero hay tanto ya vieron cuantos lagos hay en Mensal Book pueden ir a cualquier lago y sacar un montón de pescado a pesar que están lagartos y aves comiendo el pescado y no hace daño uno no echa medicina en los estanques como tiene que hacer con la agricultura normal no hay que preocuparse por poner cría cada año no hay que darles de comer porque el sistema tan masivo es como una copia del sistema natural y por eso digo que es ecológico o acuacultura ecológica y eso es más evidencia que se puede modificar el paisaje en muchas formas otra sorpresa mis colegas han reportado que en sitios posclásicos en Chiapas ven estacas en áreas de donde habían lagunas o arroyos ven estacas y piensan que habían puentes y entonces ya sí puentes entre el área sí puede ser o me imagino que es pero después y ver la literatura y ver que hay rotos entre estas mismas estacas y son trampas para el pescado si se puede caminar se puede usar como puentes pero lo ponen para atrapar el pescado que se puede dirigir el pescado ahí y lo y se puede agarrar o atrapar y hasta hoy en día en mesoamérica los ríos están modificados yo veo esto muy bonito esta foto porque todo el río está modificado por estacas para atrapar el pescado eso es del nivel ecológico eso es una modificación del paisaje acuático para sacar los recursos a nivel monumental y entonces hay que pensar en esto más en mesoamérica otros casos en áfrica que que tienen verdaderos jardines flotantes yo creo que sí que los españoles y otros vieron jardines flotantes porque lo que pasa cuando se hace un jardín flotante si piensa en el lago Petenitzá aquí en Guatemala los lagos grandes Itzabal Amatitlán Atitlán si se hace un jardín una isla flotante que pasa vienen los pescados y viven debajo de esa isla y se puede capturar y mirando la arqueología en Caminahuyú y entonces si Bárbara Arroyo y Lulu Henderson están pues tienen evidencia que el sistema lagunar de Caminahuyú era grande ya sabemos que hay canales y también sabemos por arqueología y la iconografía que el pescado era muy importante ese es otro caso de la modificación del paisaje acuático para domesticarlo para sacar los peces tortugas y otros animales y otras plantas del sistema acuático del sitio y se ve en el arte eso no es de Caminahuyú pero de la misma fecha de Caminahuyú en el preclásico tardío cuando había mucho agua en el lago Miraflores se ve en la costa de Chiapas igual es un dios o un hombre vestido de Chac el dios de agua y hubiera caminando en un canal ahí está el canal y están los pescaditos ahí y está como se ve hoy en día en Chiapas la gente va con canastas y Tabasco van con canastas y pescan en las aguas así de 50 centímetros 25 centímetros y pescan con las mismas canastas y eso lo que está mostrando aquí los recursos acuáticos son muy importantes en otra estela de Itzapa y yo también ya he explicado que es subsistencia integrada recursos de la tierra recursos acuáticos los dos sumamente importantes para estas culturas aquí tienen aquí se ven el árbol que simboliza la tierra y los recursos de la tierra y aquí hay un dios aquí que algunos dicen que es un ave otros dicen que es un pescado para mí no importa porque está lleno de iconografía del pescado aquí mismo son dos pececitos aquí llegando aquí y hay dos más aquí arriba entonces este lado es de los recursos acuáticos aquí este lado recursos acuáticos de la lado izquierda y de la lado derecha en el centro son los recursos de la tierra también en el museo de Miraflores tiene esta figura aquí de la montaña o de dios de agua altar de agua que sale el dios de maíz y agua por los lirios acuáticos y hasta el pescado este es un símbolo perfecto para la subsistencia integrada recursos del maíz y de tierra y recursos de agua juntos entonces todas estas imágenes que vemos del dios de maíz renaciendo en el agua es muy importante renace en el agua muere y entra en el agua y renace en el agua siempre hay pescados en 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 estos en estas escenas del dios de maíz renaciendo como en este mismo el dios de maíz está naciendo en el agua de la tierra pero también este se nota que están los pescados siempre y también es interesante que los la élite los reyes mayas siempre tienen el pescado que está comiendo de lirio acuático igual se visten como el dios de maíz que están diciendo nosotros la élite los reyes por nuestra conexión con los antepasados y con los seres espirituales nosotros podemos ayudar a manejar los recursos de la tierra y los recursos acuáticos eso se explica por qué el pescado comiendo de lirio acuático es importante para los los este para la élite maya y en esa parte voy que no voy a hablar mucho de eso pero quiero saber en mi trabajo quienes diseñaron este paisaje acuático domesticado era la élite controlaron o organizaron la mano de obra para modificar el sistema acuático o era la gente era el pueblo porque puede ser de de uno de los dos o ambos entonces voy con eso con este buscando fondos para estudiar el sistema político de la de la acuicultura ecológica maya en el Zobok también he hablado que se ven los campos elevados como dice en la literatura fui buscando en los este valiosos tomos del simposio de arqueología que yo tengo desde como 89 cuando empezaron a publicar 89 creo y bueno se puede ver en línea también pero es mucho más fácil para ver los tomos así en la mano y encontrando aquí en Guatemala muchos casos de los campos elevados cerca del mirador y de tintal por la laguneta canales se ven aquí en estas imágenes está lleno de canales este también sí era importante para manejar el agua pero eso es evidencia para esta misma acuicultura ecológica y hay otra gente los indígenas de Perú y en otros sitios donde hay campos elevados la gente otra vez piensa en los recursos de agricultura en los campos pero también en el pescado eso es en el libro interesante que recomiendo de Watson este de low tech de tecnología baja low tech pero esta tecnología baja no tienes que echarlo a corriente al enchufe lo construyes y se queda como sistema de menso bulk tal vez tiene 2000 años era tecnología básica excavaron hicieron los canales hicieron los estanques hace 2000 años en el preclásico y todavía los lacandones están usando ese sistema esa tecnología básica sobrevive la tecnología avanzada no sobrevive otros casos de Brent Woodfield este Brent entonces estaba trabajando en salinas de los nueve cerros y el mismo Brent dice que él piensa que una razón que están sacando tanto sal de aquí de cerro tortuga es para salar pescado porque lo que está encontrando en sus excavaciones son de esas navajas de obsidiana para sacar las escamas de los pescados pero encuentran navajas en todas las partes en salinas de nueve cerros es muy importante están me imagino modificando también esa área hay que ir a checar a ver si hay campos elevados canales etc para ver cómo lo modificaron también por la misma cerámica del área de chamá y otros tienen pescados y muestran la importancia del pescado y esos recursos acuáticos para sus vidas otros que puede ser que hay evidencias en la corona que tienen tantas lagunas y vías canales hicieron esto sí para tener agua pero también para los recursos del agua los recursos acuáticos pero hay que buscar la evidencia no he leído mucho que han han pensado en eso en este proyecto de la corona para terminar para ver ejemplos en mesoamérica en veracruz este mi colega barbara stark de de arizona estaba mapeando aquí y mapearon tantos estanques aquí con canales llegando los estanques y piensan que era muy importante para la la irrigación irrigación para la agricultura entonces yo le mencioné el caso de mensobock y ella me dio la cara de sorpresa ah por eso estamos encontrando muchos huesos de pescado ah sí porque encontramos patos o huesos de patos ah sí puede ser que sí que eran los recursos acuáticos entonces ya están interesados en esa línea de investigación también en el pasado en hawaii en las islas de hawaii hicieron igual para la agricultura hicieron irrigación hicieron canales y campos para su agricultura pero ellos mismos hablan que no eso también es importante para el pescado nosotros pescamos de estos lugares pero está a nivel monumental otra vez es el paisaje domesticado por completo la tierra y el sistema acuático en las amazonas erickson publicó hace tiempo que encontró evidencia que hay canales estanques de agua hay trampas de pescado era muy importante para los recursos acuáticos y tiene un poco de evidencia arqueológica pero vinieron después gente arqueólogos para excavar encontrar un montón de huesos de pescado en los sitios arqueológicos y los pescados los peces que sobreviven muy bien en acuicultura peces sociales o peces que crecen rápido que comen todo como mojarras las mojarras son como tilapias son de la misma familia son algunos de los pescados mejores para domesticar o semi domesticar y otros como el pez gato y otros y peje lagartos esos pescados si sobreviven muy bien en las aguas que como de camina huyu aguas que no se mueven mucho entonces encontraron esa evidencia encontraron igual sistemas en África del mismo como están descubriendo en las Amazonas que la gente hoy en día está como haciendo esa misma tecnología básica para capturar el pescado más o menos en el mismo sentido ecológico esto es lo que yo hablo de de acuicultura ecológica y subsistencia integrada no es solo agricultura no solo son las plantas si puedes usar el agua de los estanques de los canales para dar agua a las plantas pero que es muy importante para que crezcan las plantas nitrógeno de donde viene nitrógeno no solo por relámpagos porque si los relámpagos dejan mucho nitrógeno pero no hay relámpagos a todos lados mejor que sacas de sedimento de canales y donde están viviendo los pescados que son los desechos de los pescados y pones el nitrógeno ahí con las plantas las mismas plantas dan de comer a los pescados caen los insectos las hojas y otras comidas fruta caen al agua y entonces sobreviven el pescado las tortugas de sí mismo también si tienen vacas o gente que vive sus desechos entra en el sistema y dan el fertilizante a las plantas y al agua y entonces es como un gran círculo que hay unos varios es decir conexiones con estos sistemas y no solo es agricultura y no solo es que la gente esté organizando obras de modificando el paisaje acuático solo para ellos para agua y para agricultura es también para sacar los recursos acuáticos y los biólogos que trabajan con estos sistemas masivos ya lo saben y nos pueden enseñar mucho muchas gracias